La intensa vida de Shakira no deja sorprender. Desde su aparición como estrella joven de Barranquilla a nuestros días, hay tantos condimentos en su biografía que una serie con varias temporadas no sería descabellado. En las últimas horas este culebrón sumó un capítulo, un medio español viralizó un supuesto romance que la colombiana habría mantenido con uno de nuestros más queridos músicos. Fuentes cercanas a Zack sorprendieron con una declaración que hasta ahora nadie conocía. Shakira y una Fer con su colega argentino Gustavo Cerati. A más de cuatro años de la muerte del líder de Soda Estéreo, miles de fans no pueden creer la anécdota. Shakira y Cerati, juntos en un recital en 2007. AFP, Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Hasta el momento se sabía que los dos habían sido grandes amigos, pero el portal español Diario Gol asegura que hubo una relación pasional entre los músicos, incluso mucho más romántica que la que ella tiene actualmente. Con el futbolista Gerard Piqué, estaba más loca que por Piqué, aseguraron personas del entorno de Shakira a Diario Gol. Además, sostienen que desde pequeña ella estaba enamorada de las canciones y el trabajo de Gustavo. Shakira cumplió el sueño de trabajar juntos. En una entrevista, ella misma declaró, lo pasé tan bien con él, a veces nos juntábamos a hablar a solas. Era una persona que confiaba mucho en mí. Creo que me consideraba su amiga, me acuerdo que nos reíamos mucho juntos, también teníamos momentos de gran profundidad, conversaciones sobre cuestiones existencialistas. Teníamos momentos de gran profundidad, conversaciones sobre cuestiones existencialistas, declaró ella. Shakira trabajó con Cerati en varias ocasiones. En uno de sus conciertos, cuando Cerati estaba internado, ella le dedicó unas palabras desde el escenario. Esta canción va para todos los que alguna vez pasamos un momento difícil. No importa qué tan mal se vean las cosas, hay luz al final del camino. Esta canción quiero dedicársela a mi gran amigo Gustavo Cerati. Gustavo, después de la tormenta, sale el sol, había dicho, ¿fue amor? ¡Gracias!